Hola hola mis amigos bienvenidos una vez más a este tu canal mira cómo se hace, el lugar donde encuentras soluciones prácticas para tus problemas tecnológicos, en el tutorial de hoy te mostraremos cómo digitalizar tus fotos con el móvil, si tienes fotos físicas que quieres convertir en archivos digitales para guardarlas de manera más segura o compartirlas fácilmente, este tutorial es para ti así que veremos paso a paso cómo hacerlo de una forma sencilla y práctica, así que sin más preámbulos comencemos. Antes de pasar el proceso hablemos brevemente sobre por qué es importante digitalizar tus fotos, si tienes álbumes o cajas llenas de fotos físicas sabes que con el tiempo pueden deteriorarse, perder color o incluso dañarse por factores como la humedad o la luz solar, al digitalizar tus fotos las proteges de estos riesgos ya que podrás guardarla en la nube o en dispositivos electrónicos, además al tenerla en formato digital podrás compartirla fácilmente con amigos y familiares a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, algo que no es posible con la foto física así que ahora vamos a aprender cómo hacerlo. Para poder digitalizar fotos con tu móvil vamos a necesitar una aplicación que te permita escanear de forma eficiente y con una buena calidad, afortunadamente hay varias opciones gratuitas y fáciles de usar, aquí te mencionaremos algunas de las más recomendadas. Número 1. Google Photo Scan. Esta es una aplicación gratuita de Google, diseñada específicamente para escanear fotos impresas. Su principal ventaja es que elimina reflejo y mejora la calidad de las imágenes. Opción número 2. Microsoft Lens. Esta aplicación es ideal no solo para escanear documentos sino también fotos. Tienes herramientas de edición que te permiten ajustar la calidad de la imagen. Opción número 3. Can Scanner. Aunque es más conocida por escanear documentos también puedes usarla para fotos. Su interfaz es sencilla y te permite ajustar el contraste y los colores. Para este tutorial nos enfocaremos en Google Photo Scan que es una opción muy popular y completamente gratuita así que empecemos. ¿Cómo digitalizar fotos con Google Photo Scan? El primer paso es descargar la aplicación Google Photo Scan en tu dispositivo móvil. Esta aplicación es tanto para Android como para iPhone. Ve a la tienda de aplicaciones correspondiente. Busca Google Photo Scan y descárgala. Una vez que esté instalada debes abrirla. Cuando abras la aplicación por primera vez verás una breve introducción sobre cómo usarla. Te explicará que la app toma varias fotos de la misma imagen para eliminar reflejo y mejorar la calidad. Sigue las instrucciones y concede los permisos necesarios para que la app pueda acceder a la cámara de tu teléfono. Ahora toma la foto física que quieres digitalizar y colócala sobre una superficie plana y bien iluminada. Abre la cámara dentro de la aplicación y enfoca la foto que quieres escanear. Verás que aparecen cuatro puntos en las esquinas de la pantalla. El truco de Google Photo Scan es que te pide mover el teléfono para poder alinear cada uno de esos puntos con la imagen. Esto asegura que se tomen varias capturas de la foto desde diferentes ángulos. Eliminando posibles reflejos y mejorando la nitidez. Bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro video. Espero que haya sido de tu utilidad. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Hasta la próxima.